Ven, hijo santo Ven, ya lo voy a leer Regocíjate en el cielo Hebreos capítulo 3 Versículo 7 ¿Lo tiene todo listo? Lo leemos como está escrito en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Por lo cual Como dice el Espíritu Santo Si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Como en la provocación En el día de la tentación en el desierto Donde me tentaron vuestros padres Me probaron y vieron mis obras Cuarenta años Vamos a orar Amado Dios y buen Padre que estás en gloria Gracias te damos Señor amado por tu palabra La cual maravillosa y hermosa es En el nombre poderoso de Jesús Dios de la gloria yo te ruego que añadas bendición Al corazón de tu pueblo Señor amado a través de tu palabra Que tu palabra Señor amado Vaya y hágame en el corazón de tus hijos Señor bendito Espíritu Santo se estuvo hablando Al corazón de cada uno de ellos Espíritu Santo en el nombre de Jesús Se estuvo fluyendo a través de mis labios En el nombre de Jesús Amén Y Amén Tome su lugar un instante Hay unas palabras tan maravillosas en esta porción Que estamos leyendo en el libro de Hebreos La primera frase dice Por lo cual dice El Espíritu Santo Estamos hablando entonces Que el Espíritu Santo habla al corazón del pueblo El Espíritu Santo habla al corazón de los hijos de Dios Y es necesario Es menester Que el pueblo esté atento a la voz de Dios Es necesario que usted y yo Como hijo de Dios Aprendamos a escuchar el llamado de nuestro Dios Sabe la porción que estamos leyendo Hace referencia a la historia del pueblo de Israel Hace referencia a aquel pueblo que salió De la tierra de Egipto Que Dios los sacó con mano fuerte Dice la palabra del Señor Con grandes proezas Con grandes maravillas Oiga bien esto Dios hizo grandes maravillas Allá en la tierra de Egipto Para sacar al pueblo de Israel Sacando al pueblo de Israel Oiga bien Dios obra algo más maravilloso en ellos Tan grande y tan poderoso Oiga bien Que nosotros en nuestros tiempos No lo hemos visto Oiga bien El Señor hace atravesar el mar rojo Al pueblo de Israel Pero en seco Él divide las aguas Y los lleva hasta el otro lado Llegan hasta el monte de Jehová A rendir culto al Señor Oiga bien esto Y luego llegan cerca Vamos a llamarlo así A la frontera De la tierra prometida Pero este pueblo Oiga bien esto Tentaron a Dios Este pueblo tentó a Dios La Biblia nos enseña La carta de Santiago Que Dios Que dice No puede ser tentado Oiga bien alguien dice No es imposible Tentar a Dios Cuando la Biblia se refiere A que no puede ser tentado Es que está diciendo Usted y yo No debemos de tentar a Dios Usted y yo No debemos de provocar a Dios ¿Sabe una cosa? Hay muchas maneras Que a veces nosotros Nos podemos equivocar Y podemos tentar a Dios Pensando en que Porque Dios obra de esa manera Y Dios es bueno Nosotros podemos jugar Con la misericordia Y podemos jugar Con la fe Que Dios ha puesto En nuestros corazones Alguna vez nosotros Podemos pensar Bueno yo me puedo meter En este camino oscuro No importa No estoy hablando De oscuridad literal Estoy hablando De lugares Senderos en la vida De dificultad Y piensa Que nada le va a pasar ¿Por qué? Porque dice Es que Dios está conmigo Así de que yo me puedo cruzar aquí No importa Miren Dios es poderoso Y está conmigo Usted y yo No podemos hacer eso Oiga bien Porque Dios nos ha llamado A la prudencia A la sabiduría Que caminemos como sabios Que caminemos a través De la palabra del Señor Que nos dejemos guiar A través de la palabra suya Si usted y yo Nos salimos del concepto bíblico Para vivir una vida A nuestra manera Oiga bien Estamos tentando Y estamos desobedeciendo a Dios Y estamos provocando A que la mano de Dios Se levante En contra nuestra La Biblia Nos enseña Que Dios es amor ¿Si o no? Y hoy lo hacíamos mención Precisamente en Ontario Pero también dice la Biblia Que Dios que es Fuego Consumidor Dios es celoso Dice la palabra del Señor Y usted y yo Tenemos que tener cuidado En la manera Oiga bien esto En la manera Que caminamos Dios Oiga bien esto Dios está pendiente De usted y de mí ¿Si sabía usted eso? Y sabe que siempre Hay una palabra Para usted Para que usted Pueda guiarse En la vida ¿Sabe qué? La Biblia Es un mapa Para que usted Pueda guiarse Y pueda caminar Para que usted Pueda llegar A Puerto Seguro Si usted se sale De la Biblia Haga de cuenta y caso Que usted está llevando Ahí un GPS En su carro Pero usted le da la gana Irse por aquel lado Y el GPS Está diciendo Que se vaya Por este otro lado Ciertamente no va a llegar A su destino De esa manera Sobre todo Si no conoce El camino Usted necesita Dejarse guiar Por ese mapa Por lo tanto La Biblia Oiga bien La palabra del Señor Es eso Un mapa Que le enseña A caminar Y es la palabra De Dios La palabra de Dios Está siendo sembrada En su corazón Cada día Muy bien El consejo De la palabra de Dios Está llegando a usted Ahora bien La pregunta mía sería ¿Cómo quiere caminar usted? ¿Quiere caminar Como Le venga en gana Dijo aquel O quiere caminar Conforme A la palabra De Dios Si usted no camina Oiga bien esto No estoy enojado ¿Ok? Si usted no quiere caminar Conforme a la palabra Del Señor Eso se le llama Desobediencia Y la desobediencia A Dios ¿Cómo se llama? Es pecado Y la paga Del pecado ¿Qué es? La paga Del pecado Es muerte Por lo tanto Si usted se sale Del concepto bíblico Para vivir Oiga bien esto A su manera Para no creerle A Dios Usted y yo Podríamos provocar A ir A nuestro Dios Y la mano De Dios Se levantaría En contra nuestra Y dura Y dura cosa Es Dice la Biblia Caer en las manos ¿Cómo? De un Dios Vivo Oiga bien Por eso dice La palabra del Señor En la porción Que estamos leyendo Por lo cual Oiga bien esto Dice el Espíritu Santo Como dice el Espíritu Santo Si oyeres Hoy su voz ¿Qué dice? No endurezcáis Vuestros corazones ¿Sabe una cosa? Dios le habla Al pueblo de Israel Y le dice Yo te voy a sacar De la esclavitud Y te voy a llevar A la tierra Que fluye Leche y miel Le da los mandamientos Así y así Vas a caminar A que el pueblo Se le ocurre Desobedecer a Dios Por lo tanto Vieron la grandeza De Dios Cuarenta años ¿Qué bendición Diría usted? Porque la Biblia Como se lee ahí Parece que es maravilloso ¿Verdad? Vaya conmigo la vida No endurezcáis Vuestro corazón Como en la provocación En el día De la tentación Dice así su Biblia En el desierto Donde me tentaron Vuestros padres Dice así su Biblia Me provocaron Y vieron mis obras Cuarenta años ¿Alguien aquí quiere ver La obra de Dios? Todos queremos ver La obra de Dios Pero lo que se está Refiriendo allí Oiga bien Es aquel pueblo Que allá en medio Del desierto Prefirieron En vez de adorar A Dios Adoraron Becerro de oro Y provocaron A Dios Y Dios Es celoso Dios es tan celoso Y cuando mira Aquello Oiga bien Trae juicio Cuando mira La desobediencia De aquel pueblo Trae juicio Y ese pueblo Tenía que ver La mano de Dios Por cuarenta años Oiga bien esto Alguien diría Yo quiero ver La obra de Dios Todos los días De mi vida Oiga bien esto Cuando ahí se refiere Que vieron Que vieron La obra de Dios Se está refiriendo Que vieron El juicio De Dios Porque de toda Esa generación Oiga bien De adultos Que salieron De Egipto Ni uno Oiga bien esto Ni uno Entró A la tierra prometida Bueno Entraron dos Los dos Que habían Obedecido A Dios Únicamente Y de allí Únicamente La generación De niños Que salió De allá Fue la generación Que creció En el desierto Y eso Vieron allá La tierra prometida Dios Oiga bien esto Cuando usted y yo Provocamos A ir a Dios Oiga bien El reposo De Dios No vendrá Sobre nosotros Oiga bien esto Cual es el reposo Que la iglesia De Cristo Hoy en día Está esperando Cual es Alguien me lo puede decir El domingo Para descansar El sábado Que día es El día en que Cristo Venga Ese es el reposo Que estamos esperando Ese pueblo Oiga bien Camino al desierto Con una esperanza Voy a llegar A la tierra prometida Y voy a descansar Allá Tierra que fluye Lecha y miel Allá voy a adorar A Dios Allá me voy a alegrar Pero se le ocurre Por el camino Oiga bien Desobedecer a Dios Y esta generación No entró A la tierra prometida Muchos creen Hoy en día Fíjate Le voy a contar Un chisme Muchos creen Hoy en día Que usted puede hacer Y vivir como le dé la gana Y usted va a ir al cielo Y sabe una cosa Número uno No hay ni purgatorio Número dos Si la sangre de Cristo Lo lavó Usted es una nueva criatura Y tiene que vivir Como tal Si usted no vive Como tal Oiga bien esto Usted puede perder La salvación Alguien dice No la salvación No se pierde Oh si si se puede perder Porque cree usted Que el Señor Jesucristo Le habla al pueblo Le habla a sus discípulos Alégrate de que tu nombre Está en el libro de la vida Que no se haya borrado Ahí dice en el libro de Apocalipsis Que su nombre Permanezca allí Usted y yo No podemos vivir Oiga bien a nuestra manera Saliéndonos de la palabra Del Señor Y creyendo que el Señor Nos va a aplaudir Ay mira que bonito Se mira mi hijo Haciéndolo malo No señor Mire nosotros Pero no nosotros Vamos a decir Vamos a otra persona Usted y yo no Se ha dado cuenta Que cuando los niños Están chiquitos Y hacen una travesura Ay que lindo se vio Sabe que Dios No es así con nosotros Ay mira mi hijo Se descarrió Que tan lindo Ya está aprendiendo A caminar Dios no es así La Biblia Oiga bien En muchos párrafos De la palabra del Señor Vamos a encontrar esto Usted desobedezca En su caminar Y usted no entra A la tierra prometida Usted no va al cielo Dice hermano Usted viene muy agresivo No Es que la palabra del Señor Me lo enseña De esa manera Oiga bien Dice Oiga bien Si usted tienta a Dios Y usted se sale De los caminos Cuando venga Cristo Usted se queda aquí Vendiendo tacos Esa es la realidad Usted dice No hermano Yo soy ingeniero Así de que no No me preocupo Preocupese Porque luego viene el juicio Y a donde va a ir Es necesario Oiga bien El caminar Y el esforzarnos Cada día Nosotros Es para alcanzar Oiga bien Alcanzar la meta Y cual es su meta Le voy a contar Cual es su meta O se muere sirviendo a Cristo O se Oiga bien esto O recibe a Cristo En su brazo Si es que no se ha muerto Pero usted y yo O nos morimos Serviéndole al Señor O viene Cristo Y nos haya sirviéndole Para que ese día No vayamos con Él Sabe cual es el día De su graduación Sabe cual es la graduación De cristiano Cual cree que es El día que no se muere Ahí se recibió Con honores Si se mantuvo cristiano Pero si se convirtió cristiano Usted no recibe Tal gadardón Así de que Usted se gradua Mire Hay quienes que dicen Ay pastor No hablemos de la muerte Por favor No me quiero morir El apóstol Pablo decía Ya quisiera estar En la presencia del Señor Esta carne Me separa De estar en la gloria De Dios Oiga bien esto Porque Él decía Para mí ¿Qué decía? El vivir Es Cristo Y el morir Es ganancia Oiga bien Porque ese es el día Que se le da su título Bienvenido A mi reposo Ese día Usted va al encuentro Oiga bien Del todopoderoso Ese día Usted se gradúa ¿Alguien aquí se quiere graduar? Los jóvenes están diciendo Yo me quiero graduar De la high school Pero en sus vagancias ¿Cuándo? Así como Oiga bien El estudiante Oiga cada día Se esmera Para sacar buenas notas Hacerlo bien Y trabaja duro Hace todas sus tareas Hacer todas las cosas Para poder graduarse Así debe de ser el cristiano Cada día esforzarse Para llevar Oiga bien Buenas notas Delante de papá Delante del todopoderoso Para que se llegue El día De su graduación Que usted pueda morir Con una sonrisa En sus labios Y que no tengamos Que ponerle una costura Para acá Y otra para acá Para que se sonría Que no tengamos Que maquillarlo Para que se vea bonito Nomás No Que se muera Contento En el Señor Que haga fiesta Oiga bien esto Que no haya Tanta lloradera Sino que Ay ya se fue el pastor Gracias al Señor Se acabó este gritón Pero ya se fue Con el Señor Que haga fiesta Yo sé que me va a extrañar Lo malo es que Me va a tocar Que mandarlo primero A usted para allá Bueno lo voy a extrañar Lo voy a extrañar Mucho Pero sabe una cosa Es necesario Mantenernos firmes Cada día Porque ese pueblo Oiga bien El juicio de Dios Es verdadero Déjeme contarle que si El juicio de Dios Es genuino Es real Tan real Como que Cristo Fue crucificado Y resucitó Al tercer día Tan real Como que viene Y viene pronto Tan real Como que usted puede Respirar Hoy Es real Vamos a la Biblia Vaya ya Sigamos en Hebreo Versículo 10 Estaba hablando Y dice que Vieron los juicios Vieron la mano de Dios Los 40 años Versículo 10 A causa de la cual Me disgusté Contra esa generación Y dije Siempre Oiga bien Andan Que dice ahí Como dice Vagos Escuchen eso Que dice allí Oiga lea a usted Que yo no le entiendo Esa palabra Que está ahí Andan pagando Que dice En su corazón Y no han conocido Mis caminos Oiga bien No hay ni como decirles Hay un vago Profesional ¿Sabe quien es? ¿Sabe quien es? ¿Quién es? El diablo Y si, si ¿De usted Donde saca eso? De la Biblia No dice la Biblia Que en el libro De Job Que se presentaron Delante de Dios Sus hijos Y entre ellos ¿Quién iba? Satanás Y cuando va Y le dice Oh Satanás ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? Ahí Dando la vuelta Dando la vuelta Allá por la tierra ¿Qué andaba haciendo El diablo? Vagando ¿Por qué será? No tiene nada que hacer Es un ocioso Y ahí dice la Biblia Que como era ese pueblo Aquellos que murieron En el desierto Vagos en sus corazones No conocían Sus caminos ¿Qué está diciendo eso? No eran conocedor Del Dios vivo No eran conocedor De la palabra Del Señor ¿Sabe? Dios condena La vagancia A Dios no le gustan Los vagos Jóvenes A mí me gusta ir Al cine ¿Sabe una cosa? Es que si a usted Le gusta andar Únicamente en vagancia Eso se llama Ociosidad Usted no tiene nada que hacer Póngase a hacer algo Provechoso Dice la Biblia Que aprovechemos Bien el tiempo Porque los tiempos Que dice Son malos Ah yo aprovecho Bien el tiempo En el Nintendo Bueno ya no hay Nintendo Creo ¿No? Yo aprovecho Bien el tiempo En el cine Relajo Se pasan de relajos Más bien Le gusta eso ¿Sabe qué? Dios condena A ese pueblo Oiga bien esto Que divagaban En sus corazones Y un tiempo Miraban hacia Dios Y un tiempo Miraban hacia allá Un tiempo Hacia el otro lado Y ahora ya está el Señor Y cuando oiga bien esto Cuando se veían En el apuro Señor, Señor Cuando pasaba el apuro Vámonos por este otro lado Volví al apuro Señor Aquí estoy otra vez ¿Sabe que hay mucho pueblo Hoy en día? Así En el momento Del apuro Papá Te necesito Ayúdame Pasa la tempestad Ahí te ves viejo Y caminamos No se le parece Como a sus hijos Quiero un teléfono Mami te quiero mucho Cualquier parecido Es pura coincidencia Y así llega muy cariñoso Con usted Cuando normalmente Siempre está poniendo Una carota fea Algo quiere En el día que se lo dé Y cuando lo castiga Le dice Dame tu teléfono ¿Por qué te metes Con mis cosas? ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando fue Su papá Que se lo dio Y no hace así A veces con Dios Usted Cuando a veces Todo anda mal Allá Señor Yo te necesito Mira que no puedo Pagar la renta Y viene Dios Y le provee Ya cuando le provee Para el próximo A ver Señor ¿Qué pasó? Ya no tengo otra vez ¿Para qué me lo quitaste Señor la bendición? Le pide al Señor Un trabajo Señor Dame un trabajo Donde pueda ganar mucho Para que Señor Yo no tenga Que estate pidiendo A cada rato Al Señor Le provee un trabajo Ya no se asoma A la iglesia Después de un mes El patrón lo corre Por mal trabajador Porque así como No le sabe servir a Dios Tampoco le puede servir A su patrón Mal siervo con Dios Mal siervo con sus patrones Y lo corren también Señor Ya me quitaste ¿Por qué me quitaste Mi trabajo? ¿Por qué me costó Tanto conseguirlo? No caso Dios Se lo había dado No caso Dios Se le había dado Ya las cosas Es que sabe que El pueblo Es mal agradecido Le gusta más La vacancia Camina para allá ¿Para dónde vas? Cuando me apunta Mi nariz Tengo un radar Bueno ¿Para dónde va Vicente Dijo aquel ¿Dónde va toda la gente? Te vas a ir al infierno Total no soy el único ¿Ha escuchado eso? Que te vas a ir al infierno Bueno Al menos no voy a estar solito Y se conforma a vivir De esa manera Porque no conoce El verdadero juicio de Dios Mire Dígale al Señor Antes de que se ponga A decir tales cosas Dígale al Señor Señor Revelame el infierno Señor Llévame por unos segunditos Allá Mire No va a haber pasado Ni medio segundo Cuando usted va a estar gritando Allá Deje de divagar en su mente Camine recto Por lo tanto Por tanto Dice el versículo 11 Por tanto juré en mi ira No entrarán en mi reposo Mira Oiga bien Mire esto Mirad hermanos Que no haya En ninguno de vosotros Corazón malo de incredulidad Para apartarse Del Dios Vivo Camine bien Vea bien lo que pasa Ve el versículo 3 Antes exhortados Los unos A los otros Cada día Entre tanto Que se dice Hoy Para que ninguno De vosotros Se endurezca Por el engaño Del pecado Es necesario Oiga bien esto La palabra de Dios Es bien sencilla Hay tanto que se complica En la Biblia Yo no sé por qué Cuando la Biblia Es más clara Que el agua La Biblia Es muy clara En decir las cosas Y de la manera En que nosotros Deberíamos de vivir Pero normalmente Nosotros le damos vuelta Oiga bien A la Biblia Para entenderlo A nuestro antojo Y a nuestra manera Oh no Es que aquí Se refiere A Ajá Sabe que no Lea la Biblia Como está escrita Leela como es Ciertamente hay cosas Que de verdad Usted tiene que tener Dar la interpretación Que son figuradas Y hay cosas Oiga bien Hay alegorías Dentro de la Biblia Pero hay cosas Que son tan literales Como la porción Que estamos leyendo Camine correcto Porque el día Que oiga bien Y eso lo mencionamos Por cierto Hoy en la mañana El día Oiga bien esto Que usted se sale Del camino Y es engañado Por el diablo Y el pecado Su corazón Se va a endurecer Se le va a volver De piedra Y para sacarlo De esa película Va a estar en China Usted se le cierra Y peor si usted Ha sido un estudioso De la Biblia Ay Dios Santo Sabe Hoy lo mencionábamos Eso Que duro Es sacar Del mal camino A un endurecido Con toda la Biblia Metida en su cabeza Que duro es Mire las personas Que más conocen La Biblia Mire si usted le gusta Leer la Biblia Le voy a dar un consejo Sea un buen cristiano El principio De la sabiduría Es el temor A Jehová A donde tiene que empezar La letra metida en su cabeza Antes de que la letra Entre en su cabeza En su Cristo Y el Espíritu Santo Tiene que estar en su corazón Si usted no tiene El Espíritu Santo En su corazón Este montón de letras Que hay aquí Lo van a matar Porque yo he conocido Un montón Incluyéndome aquí A su servidor Que nomás Se descarria Y se vuelve De piedra Porque no Hay palabra Que se le pueda decir Que lo saque De su historia Y hay muchos Pienso No es que yo Conozco la Biblia Y con eso me basta Oiga bien esto La Biblia Nos enseña Un principio Bien grande No tenemos que ser Oídores de la palabra Sino hacedores De ella Caminar cada día Conforme a la palabra Del Señor Porque de lo contrario Oiga bien Se le van a formar Ataduras tan fuertes Que lo van a llevar A la destrucción La mucha Biblia Oiga bien esto Lo puede destruir Si usted es un cristiano Fenómeno Decía mi pastor Hay cristianos fenómenos Y sabe que si Así tiene la cabeza Allí en la letra Y el cuerpecito Así chiquitito Camina así Llenos de letra Y de unción Nada De búsqueda de Dios Nada Nada en absoluto Pura letra Toda la Biblia La tienen metida En su cabeza Y tienen todos los libros Habidos y por haber En su cabeza Esos son cristianos fenómenos Y creen que tienen La razón en todo Usted no les puede ganar Para nada Olvídese El más erudito De la Biblia Y el teólogo Y todo lo que usted Termine en ólogo No le va a ganar Porque tiene la Biblia Metida en su cabeza Y hay otro cristiano Fenómeno también La cabecita Así chiquitita Y el cuerpezote Así de grandote ¿Sabe cuál es eso? Aquel que piensa Que todo tiene que ser Únicamente oración Todo es oración Todo es búsqueda De la iglesia Todo, todo, todo Pero nunca lee la Biblia Y cualquier cosita Lo desvía Porque no tiene Nada de conocimiento Es necesario Que el cristiano Sea un cristiano normal Por eso yo tengo De todo un poquito Usted me mira Medio cabezón Pero ve un cuerpo bonito Una pancita sabrosa Se ve en todos los aspectos Es que cada uno Nosotros tenemos que Oiga bien Ser cristiano Normal Dedique tiempo Para leer la palabra Del Señor Escudriñe las escrituras Lea un buen libro Y dedique un buen tiempo Para orar Un buen tiempo Para buscar De la presencia Del Señor Eso lo va a complementar A usted Como buen cristiano Oiga bien Que no camina Como ignorante Oiga bien Ni tampoco camina Como solamente Con toda la letra Y sin nada De sabiduría De Dios Se complementa La palabra Dios se complementa Y usted debe De caminar De esa manera Es necesario Que usted complemente Cada una de esas cosas Para que no Lo destruya Nada Que usted pueda Oiga bien Que cuando viene El diablo Y le pone mentira Usted lo reprende Con la palabra Pero si viene Por otro lado Y lo viene tentando Usted tiene Autoridad de Dios Y la unción de Dios También para reprenderlo Y salir adelante Es necesario Cada una de esas cosas De lo contrario Oiga bien Su corazón Se va a endurecer Necesita caminar Recto De lo contrario Oiga bien Lleno de letra Pero lejos de Dios Su corazón Va a estar hecho Una piedra Y para quebrar Esa piedra Va a estar Pero duro Para quebrar Esa piedra Va a ser necesario Un marro Pero de esos grandes ¿Sabe cuando los corazones Se enduran Y vienen y me dicen Pastor que ore por fulano Que se endureció Ahorita le digo al Señor Que le mande un ángel Allá con un garrote En la mano Y le pide una buena Leñaseada Para que se le quita Que no se puede hacer De otra manera Como usted Dígame usted A uno que sabe Mucha letra Y mucha Biblia Usted le puede ir a decir Cristo te ama ¿Y qué cree que le va a decir? Ya sé Cristo murió por ti Ya lo sé Te va a ir al infierno Ni que fuera el único Duro Porque ya conoce la Biblia Necesita Oiga bien esto Necesita vivir aferrado Cada día A la palabra del Señor Pero en la búsqueda De Dios Vamos a terminar De leer esta porción Vaya al versículo 14 Cada uno de nosotros Es necesario Que retenga No solamente la palabra Que Dios le dé Sino que también la crea Y retenga la fe Porque somos hechos Participantes de Cristo Con tal que retengamos Firme Hasta el fin ¿Qué dice? Nuestra confianza Del principio Entre tanto Que se dice Si oyeres hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones Como en la provocación Oiga bien Su corazón Debe de estar Atento Cada día Vamos a terminar De leer esa porción Siga leyendo conmigo ¿Quiénes fueron? Mire bien esto Aquí hay unas preguntas Que me encantan ¿Quiénes fueron los que Habiendo oído Le provocaron? No fueron todos Los que salieron De Egipto Por mano de Moisés Oiga bien esto ¿Quiénes fueron? El mismo pueblo De Dios El mismo pueblo De Dios Ahora bien Vamos a ver Quienes sufren Las consecuencias Y con quienes estuvo Él Disgustado 40 años No fue Con los que pecaron Cuyos cuerpos Cayeron en el desierto Oiga bien ¿Y a quienes juró Que no entrarían En su reposo Sino a aquella Que desobedecieron? Y vemos Que no pudieron entrar A causa ¿De qué dice? De incredulidad Dígame una cosa ¿Quiénes son los que Van a sufrir las consecuencias Si caminamos en desobediencia? ¿Nosotros o Dios? Y a veces pensamos Que le hacemos un mal a Dios ¿Se han dado cuenta Ustedes? ¿Se enoja con Dios? Recuerdo una hermana En una ocasión Que me llamó Que le fuera a visitar Que tenía una situación Fui y la visité Estaba enferma Ya vi que no llegaba A la iglesia Algunos días Y dijo Pastor Estoy muy enfermo Vamos a orar hermano Créale a Dios Dice Mire hermano Esta es la realidad Yo ya le dije a Dios Si no me curas Yo ya no te sirvo ¿Qué cree que pasó? No se curó Y a veces pensamos Señor No sabes de lo que Te vas a perder Y no es así Imagínese que le diga Señor Si no me das Un millón de dólares Para hacer un templo Cinco veces más grande Yo ya no soy pastor Va a decir Señor Vamos a poner a otro Otro mejor que tú Que sepa caminar Con paciencia Que me pueda Creer Que pelee Con paciencia La carrera A veces pensamos Que le vamos a hacer Un mal a Dios Ay no Ya no voy a tocar La guitarra Y a ver Como le hacen Aleluya Vamos a estrenar Guitarista Así de sencillo Y usted cree Que a Dios Está limitado Tenemos un Dios Grande y poderoso El daño jamás No dice ahí la Biblia ¿Quiénes fueron los afectados? El pueblo de Israel Allá se revelaba En el desierto Gritando Moisés ¿Para qué nos sacaste De Egipto? Allá mejor me hubiera muerto Sirviéndole A los egipcios Me trajiste a morir Al desierto Y en la renegadera Allí ¿Quiénes fueron los que pagaron El pato? Ellos El afectado Siempre Vamos a ser nosotros Si nos queremos salir Si Dios le está llamando Cada día Y lo quiere tener allí Es porque quiere bendecirlo No porque le quiere sacar Algún provecho Ah no Yo creo que el Señor Quiere mi dinero No sabe cuánto Me cuesta ganarlo Si la vida misma Suya Se la debe a Él El aire que respira Se lo debe a Él Dios no quiere nada Y usted Él quiere bendecirlo Él quiere que usted camine Y que usted tenga vida La porción que leíamos Hoy temprano Decía Porque son mis pensamientos Que son de paz Que vivas Que no tengas que sufrir el juicio Que usted retenga su fe Que usted pueda avanzar Cada día Que caminemos Dios Dios nos va a bendecir Vaya allá al capítulo 4 Versículo 1 Temamos pues No sea que permaneciendo aún La promesa De entrar en su reposo Alguno de vosotros Perezca Perezca perdón No haberlo Alcanzado Mantengamos Para que podamos Alcanzar Y entrar Al reposo De nuestro Señor En lo mucho En lo poco Oiga bien En lo poco Somos fieles En lo mucho Él nos pondrá ¿Y qué es eso poco? Todo su esfuerzo Ese es el poquito ¿Sabe? El libro de Apocalipsis Vamos a terminar Leyendo esta porción Capítulo 3 El versículo 11 Dice la palabra Del Señor así He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Al que venciere Yo le haré columna En el templo De mi Dios Nunca más Saldrá de allí Y escribiré Sobre él El nombre De mi Dios Y el nombre De la ciudad De mi Dios La Nueva Jerusalén La cual Desciende del cielo De mi Dios Y de mi nombre Nuevo El que tiene oído Oiga bien Oiga Lo que el Espíritu dice A la iglesia Hay un llamado De Dios Bien fuerte Para cada uno De nosotros Y es a mantenernos Firmes Independientemente De todas las cosas Porque esta vida Es pasajero Nadie va a ser eterno En este mundo Vamos a partir Y toda lucha Y toda adversidad Oiga bien Es necesario Que nos sobrepongamos A ellas Para que alcancemos El galardón El galardón Que tiene Nuestro Señor Para nosotros Hay un canto Muy viejito Muy antiguo Que tal vez Algunos de aquí Lo han escuchado Y me han dado cuenta Que los cantos viejitos Solo yo me los sé No sé por qué Que dice Más o menos así Yo recuerdo Que era un sueño Si se acuerda De ese canto En una montaña Yo estaba sentado Y detrás del cielo azul Oí una voz Que me llamaba Y yo pude comprobar Que era la voz de Dios Que me llamaba Y me dijo Ven El fin El fin Está cercano He aquí Yo vengo pronto He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona ¿Sabe una cosa? Déjeme le voy a contar Una buena noticia De Cristo Viene pronto Él está a la vuelta De la esquina Lo que todos tienen Por tardanza Dice la Biblia Para Dios Es misericordia Es paciencia No queriendo Que ninguno se pierda Sino que todos Procedan a arrepentir Usted y yo Es necesario Que nos esforcemos Cada día Mantengámonos En la palabra Del Señor Pórtese bien Que nos cuesta Mantengamos Esa salvación Tan grande Con temor Y con temblor Dice la palabra Del Señor Mantengamos Esa salvación ¿Por qué perderla Por simples caprichos Humanos O por simples Conceptos Que nosotros Tenemos En nuestras cabecitas Mantengámonos Firmes Cada día Buscando Del Señor Perseveremos En ella Las cosas De este mundo Pasarán Las cosas Las situaciones Las adversidades Se acabarán Todo se terminará Libro de Eclesiastes Así lo dice Vanidad De vanidades Todo es vanidad Todo pasará No vivamos De sueños Como dice aquí el canto Ni de ilusiones Vivamos una realidad Vivamos la palabra Del Señor Que es la única Que nos da esperanza Que es la única Que nos mantiene Cuando la palabra Es dura O cuando las cosas Son duras Lo primero que Queremos hacer Es correr No era eso Lo que hizo el pueblo Aquel día Cuando Jesucristo Hablaba la palabra Y los apóstoles Asustados Le dijeron Jesús ya no hables así Mira el pueblo Se está yendo Que le dijo Jesús Te quieres ir tú también Aquellos hombres Que dijeron No Señor A donde iremos A donde iremos Si solo tú Tienes palabras De vida eterna No importa Como se miren Las cosas A tu alrededor Hay una realidad Y es que Dios Si tiene una palabra Genuina para ti Y la promesa De Dios Es real Para tu vida Si hay algo Real en nuestra vida En la palabra De Dios Y la promesa De Dios En nuestro corazón Si hay algo Real En la recompensa De Dios Que mañana Obtendremos Si sabemos Pelear la buena Batalla Si alcanzamos Si ganamos Esta batalla Usted y yo Somos más que vencedores Dice la palabra Del Señor Por medio De nuestro Señor Jesucristo Es que las luchas Son difíciles Si pero el Señor Jesucristo Dijo no temas Yo he vencido El apóstol Pablo Hablando a los romanos No le dijo Sobre todas estas cosas Somos más que vencedores Podemos sobreponernos Ante las adversidades Podemos sobreponernos Ante las tentaciones Podemos salir adelante Podemos vencer Porque todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Dice la palabra Del Señor Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Porque la palabra De Dios Es fiel Aleluya Muchas son las aflicciones Del justo Dice la palabra Del Señor Pero de todas ellas Las librará Jehová De cada uno de ellas ¿Cuál es el pretexto Y cuál es el hachaque Que tú tienes Para no esforzarte Esforzarte cada día ¿Qué es lo que te estorba? A buscar de Dios Cada día Y afirmarte ¿Qué es? Son las cosas De este mundo Hay de ti Porque el día Que perezcan Las cosas De este mundo También tú Vas a perecer Porque si pones Tu mirada En las cosas Terrenales Dice la palabra Del Señor Las cuales Son perecederas También tú Vas a perecer Con ellas El día Que ellos perezcan Pero pongamos Nuestra mirada En las cosas Espirituales Las cuales Son eternas Dice la Biblia Para que no Perezcas Porque las cosas En Dios No perecen Sino que permanecen Para siempre Como tú quieres vivir ¿A dónde tú quieres ir? Fácil se te puede hacer Bromear Y jugar Con aquel juicio Que viene Y con ese castigo Que viene pronto Pero el día Que estés A la ribera De ese juicio Será el lloro Y el currir de dientes Nosotros Como pueblo de Dios Es necesario Que nos mantengamos Cada día firme Buscando de Dios No tenemos Alternativa Hay un castigo Tirado ya en el mundo Dios Ah oiga bien Ha establecido Ya un castigo Tú escoges O caminas recto Y llegas a la patria celestial O te despías Y te vas al infierno Tú escoges Dios no te condena Tú te condenas hoy El perdón Ya está dado La salvación Está dada El juicio Y el castigo Ya está dado También ¿Qué es lo que tú quieres? El juicio O la salvación ¿Por qué no te pones De pie un instante? Yo te quiero invitar A que medites Un momento solamente Un momento nada más Medites en tu corazón Como estás viviendo Estás viviendo Conforme a la palabra Del Señor O estás provocando La mano de Dios Sobre tu vida ¿Cómo tú estás viviendo? Él tiene palabra De vida para ti Si oyeres Hoy su voz Dice la palabra Del Señor No endurezcáis Vuestro corazón Si oyes Hoy la voz De Dios Que te habla Tu corazón No te endurezcas Sé sensible A la voz De Dios Cierra tus ojos Un instante Medita un momento En la palabra Medita por un instante Y escudriña Escudriña De tu mismo Aquí no está El pastor Para juzgarte No estoy yo Para eso Pues no conozco Tu caminar Ni tu corazón Pero Dios Si lo conoce Hoy aquí Está el Espíritu Santo Que te conoce Aquí hoy Está el Espíritu Santo Que te conoce Habla con Dios Un momento Señor Jesús Yo sé que tú eres Grande y poderoso Bendito Dios Yo sé que tú nos amas Yo sé que tú nos amas En gran manera Más muchas veces Señor amado Nuestro corazón Se desvía Para provocarte Dios de la gloria Padre celestial En el nombre de Jesús Perdónanos Señor Y no venga tu juicio Señor sobre nosotros Señor 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 amado Sea tu bendición Sea tu gracia Señor En el nombre de Jesús Ven Espíritu Santo Ven Toma mi vida Hable con Dios Un instante Levanta tu mano Ahí donde estás Tú que traes necesidad Delante de Dios Aleluya Ven Ven Espíritu Santo Ven Toma mi vida Hoy Llénala De ti Ven Espíritu Santo Ven Toma mi vida Toma mi vida Toma mi vida Toma el control Señor de mis seres Ayúdame Señor A serte fiel Cada día de mi vida Ayúdame a servirte Señora Ayúdame Señor A seguir hacia la meta Ayúdame a caminar Recto Señor amado En el nombre de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús Aleluya Toma mi vida Hoy Llénala Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Tú que tienes necesidad De Dios Y que necesitas un cambio En tu vida Llénala Que anhelas entrar al reposo De nuestro Señor Aleluya Levanta tu mano Ahí donde estás Ven Señor amado Mira la angustia Mira el corazón Señor Y mira las manos Que se levantan Yo oro Señor amado Ahora Y clamo Por esas manos Que se levantan Delante de ti Señor amado Que te dicen Yo te necesito Necesito un cambio En mi vida Señor En el nombre de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús Dios de la gloria Fortalece ese caminar Fortalece esas vidas Fortalece Señor Amado Aleluya Dale un giro A esa vida Padre Santo En el nombre Poderoso de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús Obra Y bendice a tu iglesia Padre Celestial En el nombre de Jesús Trae sanidad Trae fortaleza Trae firmeza Al corazón de tu pueblo En el nombre poderoso de Jesús Para la gloria Y la honra de tu nombre Señor Jesús Toma mi vida Oh si Señor Llega la de ti Dígale ven Ven Espíritu Santo Ven Toma mi vida Toma mi vida Toma el control De mi corazón Toma el control De mi ser En el nombre de Jesús Aleluya Se tu tocando Y transformando Los corazones Espíritu Santo En el nombre de Jesús Paseate allí Señor amado Y fortalece Señor amado La vida Padre Celestial En el nombre de Jesús Toma mi vida Hoy Llénala de ti Una última vez Dígaselo Ven Espíritu Santo Ven Toma mi vida Hoy Llénala de ti En menester Que el pueblo de Dios Cada día se esfuerce A caminar en fidelidad Siendo fiel a Dios El Todopoderoso Yo quiero invitar a todos Que se mantengan en reverencia Un instante Este día Celebramos Santa Cena La palabra del Señor Nos enseña Y nos manda A escudriñarnos A nosotros mismos Como estamos Y así participe De la cena del Señor Pueden participar Todos aquellos Que están bautizados Por inmersión Y que se encuentran En plena comunión Con Dios Miembros o no miembros De la iglesia Pero que están En comunión Con el Señor Manténgase en reverencia Si algo tiene que Poner a cuenta Con el Señor Este es el momento Adecuado Hable con Dios Un momento Y por favor Todos se mantienen En reverencia Si Señor Jesús Tú eres Grande Dios Aleluya Porque dice así La palabra del Señor De manera que Cualquiera Que comiera este pan O bebiera esta copa Del Señor Indignamente Será culpado Del cuerpo Y de la sangre Del Señor Por tanto Pruébese Cada uno A sí mismo Y coma así Del pan Y beba de la copa Porque el que come Y bebe indignamente Sin discernir El cuerpo Del Señor Juicio come Y bebe para sí Gracias Muchas gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Lo de esa Señor Aleluya Pueden ir pasando Pueden ir pasando Todas las damas Que van a participar De la cena Del Señor Gracias Muchas gracias Señor Sí Señor Gracias mi Señor Jesús Recuerde Puedes participar En todo aquel Bautizado Que se encuentra En plena comunión Con el Señor Gracias Señor Jesús La gloria La honra Y la alabanza Estudia Jesús Si Jesús Aleluya Si mi Dios Aleluya Dios de la gloria Pueden ir pasando Pueden ir pasando Todos los varones Que van a participar De la cena Del Señor Todos los varones Que van a participar De la cena Del Señor Pueden ir pasando Jesús 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 Gracias Señor Jesús Gracias Señor Gracias Señor Jesús 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 Gracias Señor Jesús